Oye que bonita rola esta noche Vámonos bailando Hoy me arrepiento mujer Hoy me arrepiento mujer De haber caído en la trampa Con tus promesas de amor De haber caído en la trampa Se llaman las promesas del peje Con tus palabras y tus caricias Me llenaste de pasión Y esa bailanda en la familia de León Que sabor Nunca pensé que algún día Me pago en la trampa Andale a Dari Y el Chami, cordón Hoy me arrepiento mujer ingrata de Samsung Yo tengo mi agüita de haber caído en la trampa Con tus promesas de amor De haber caído en la trampa Con tus promesas de amor Con tus palabras y tus caricias Me llenaste de pasión Nunca pensé que algún día Me pagarás con traición Nunca pensé que algún día Me pagarás con traición Fueron promesas de amor Las que motivaron a mi corazón Fueron heridas, heridas de amor Las que me dejaron tu gran decepción Fueron promesas de amor Fueron promesas de amor Las que motivaron a mi corazón Fueron promesas de amor Las que motivaron a mi corazón Fueron heridas, heridas de amor Las que me dejaron tu gran decepción Ahí está para mi compadre en la bomba Hay sojitos bellos Para el legendario Estrellas de Colombia Llegó la familia Ruiz Promesas, promesas de amor Las que motivaron tu gran decepción Fueron heridas, heridas de amor Las que me dejaron tu gran decepción Fueron promesas de amor Fueron promesas de amor Las que motivaron a mi corazón Y al rato los alambres, heridas de amor Las que me dejaron tu gran decepción No soy de Nesa, ni de Tepis Soy del barrio San Pedrito San Pedrito Tengo Van el pinche tapón Y sigue el tono Y dice Fueron promesas, promesas de amor Las que motivaron a mi corazón Fueron heridas, heridas de amor Las que me dejaron tu gran decepción Fueron promesas, promesas de amor Las que motivaron a mi corazón Echen el sabor, echen el corismo Fueron heridas, heridas de amor Las que me dejaron tu gran decepción Fueron promesas, promesas de amor Las que motivaron a mi corazón Fueron promesas, promesas de amor Las que motivaron a mi corazón Las que motivaron a mi corazón Las que motivaron a mi corazón Fueron promesas, promesas de amor Sonido Soy del barrio SONIDO Paron Rojo Continuamos esta noche, creo que si Continuamos adelante Con un drama super especial Decemberio La Vellisima Nani A ver, no hay punto Vamos a decir salud, chingados Hoy está jurado el carnal Salud, sí señor Acá también con el compadre de la familia Reyes Vámonos El Baeza Ya conocí güey, como el chifla dice güey Chiflale carnal Una de las cumbias Una de las cumbias que realmente llegó para quedarse En todos lados en donde nos presentamos Realmente llena pista Lleva ya más de dos años No sé, ya perdí la cuenta, verdad Pero este tema Es donde quiera Que lo trabajamos llena pista Yo sé que aquí no va a ser la excepción Así de que todo el mundo Agarrando a su pareja y vamos a bailar Vamos a bailar Con la mujer prohibida Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Gracias por ver el video.